Ha ganado Leibar en Iporúa por la mínima ante el Leganés, fruto de un juego mucho más ofensivo que el de su rival, Oliveira aquí tirando arriba. Leibar ha tenido mucho más intención, aunque esta ocasión la va a tener Michael Santos, pero no es válida la jugada, ya estaba anulada por fuera de juego. Ahora quien la tiene clarísima es Leibar, Sergen Rek al larguero y después forzando la acción ante Bustinza, no era penalti. La mejor de Leibar en todo el partido, este remate de cabeza de Guido Carrillo. Bien Marco Dimitrovic. Ocasión para el Leganés y ahora quien tiene la ocasión y además el gol es el Leibar, porque Quique García aprovecha este rechace del larguero para convertir el 1 a 0. Había cabeceado primero Sergen Rek, para donde Cuellar y en el rechace llega Quique García para marcar. Y además pudo hacer otro en esta pelota profunda, Quique García que va a rematar por encima del larguero. Oportunidad para el Eibar y la última y casi única en toda la segunda parte del Legas, este tiro de Nabil Elzar. Pero muy poco de los de Pelegrino en el partido, que acabaron perdiendo justamente en Ipurua. Eibar 1, Leganés 0. Eibar 1, Leganés 0.